Redes Sociales He vivido en las noches Robando tu cuerpo Sintiendo el sabor de saber lo que siento Te he visto en las noches De días que aún no existen Hablando de ser lo que siempre prohibiste Te tomo del brazo Y yo sé que me sientes Hablaste y dijiste Si el amor no fuera moneda corriente Si tan solo el olvido Encontrara la ocasión Y tomara por sorpresa Lo que le pertenece Lo que escondo y ahogo en un mar interior Bueno, esto que estamos viendo Es un canal de YouTube llamado Backline Aquí en este canal se presentan Diferentes personas, bandas, poetas Artistas, la mayoría de ellos independientes Para presentar su arte, su trabajo Y lógicamente son entrevistados Por diferentes chicos que pertenecen a este canal Están acompañándonos aquí Los creadores de Zona Backline Están Fernando, Ricardo y Mauricio con nosotros Para prestecar con ellos Y que nos digan exactamente De qué va este canal Backline ¿Cómo están, chavos? Bienvenidos Gracias por la invitación Ahora sí estamos intercambiando Fernando, Ricardo y Mauricio Bienvenidos aquí a Sistema Informativo Y queremos saber Estamos intercambiando papeles Ahora nosotros los entrevistamos Exacto Es algo muy diferente A ver, ¿qué se siente? Sí, la verdad es que todos los nervios Así como lo dicen las bandas Sí, sí, a ver, ¿por qué se ponen nerviosos? Pero ahora estamos de este lado Y se impone, se impone Ya sabes de qué se trata, ¿no? Pero bueno, platíquenos ¿Cómo surge este canal? ¿De qué se trata? ¿Qué vamos a ver ahí? Pues mira, el proyecto surge alrededor de Vamos para tres años ya en YouTube Surge ahí saliendo de la universidad Somos comunicólogos, diseñadores gráficos Entonces, en esta búsqueda de trabajo Que a veces piden experiencia laboral Y toda esta onda Decidimos hacerlo Todo lo que sabemos hacer de la escuela Lo decimos hacer a las redes sociales Perfecto Además, bueno, con las pocas propuestas Que existen en televisión Que sabemos, sobre todo Para darle plataforma y espacio A estas personas que tienen Seguramente discos independientes Son presentaciones en lugares También muy poco conocidos En este canal les dan espacio ¿Cómo buscan a cada uno de los invitados Y de los representantes? Al principio, en realidad No teníamos invitados Tuvimos que buscar a bandas Literalmente amigas Que grabamos Tenemos un estudio ahí también Man Studio Y tuvimos que buscar ahí bandas Y después, después de tener a TextEx Tenemos que decir lo que fue El despegue, TextEx Nos empezaron a buscar Hasta hoy día No ha habido una semana Que no hemos tenido una sesión o dos Ni subir un video después de tres años Estamos muy contentos De que haya muchas bandas Y a la vez sentimientos encontrados De la falta de apoyo Porque es eso, ¿no? Al final de cuentas Sí, como te menciona O sea, no hay espacio Disponibles para ver este tipo de propuestas Y se nota Se nota que YouTube es la respuesta ahora Oye, pero a ver ¿Qué cosas vamos a ver ahí? Entrevistas Música en vivo ¿Qué les ponen a hacer? Pues lo que van a encontrar principalmente Es música en vivo Totalmente en vivo O sea, no hay una dinámica Una dinámica que es lo que normalmente tratamos de hacer Para que vean Que ¿Cómo trabajamos, no? De que se divierta tanto el músico como nosotros Conozcan un poco de la intimidad del músico Y vean cómo son realmente ellos, ¿no? Su parte interna de ellos ¿Qué géneros vamos a encontrar ahí? Desde el rock Desde el pop Indie Trova Trova Prácticamente todo Todo el género que quiera estar Ahí estamos para aceptarlos Y en la parte de comedia Que nos estaban comentando, Mauricio Bueno, además de hacer las sesiones De hacer las entrevistas ¿A qué se refieren con la parte de comedia? ¿A hacer una especie de sketch Tipo late night Algo así ¿O a qué se refiere esa especie? Les hacemos una Puede ser como una broma a veces a la banda O los exponemos A su personalidad, ¿no? Porque muchas veces están nerviosos Entonces ya les haces la broma Y ellos como que ya Bueno, ya se les atan un poco más Puedes hacerles esa broma O esa parte cósmica Oye, pero no todos la agarran igual Porque cada quien tiene un carácter diferente ¿Les ha pasado algún día Una experiencia que no fue como muy buena onda? Sí, claro ¿Sí? Al final de cuentas Pues no vamos a decir nombres, ¿no? Pero sí fue Pero, ay, mira a Mateo No, sí ha habido bandas Que una en especial Que sí nos dijo ¿Qué onda con tu dinámica, no? Y como que No la agarró desde el tono de sarcasmo Como que tenía que agarrarla Entonces sí fue así como Pues una disculpa, ¿no? Al final de cuentas Siempre es como Es la posibilidad de que pase esto, ¿no? Estamos muy nerviosos Por ejemplo Con Edel Juárez Con Juárez, perdón Con los text-text Con Mon Laferte Que hicimos que nos contara Anécdotas que tuvo aquí en México La hicimos decir groserías A Mon Laferte O sea, como no se ve Y es una de las De las entrevistas Más vistas en todo el canal Oigan, bueno Zona Blackline ¿Dónde los pueden localizar? Blackline, perdón ¿Dónde los pueden localizar? Van tanto bandas Como gente que quiera Conocer más de su canal Claro, ahí a través del correo Que es ZonaBackline ArrobaGmail.com Ahí les contestamos O a través del Facebook Ahí también Mediante Inbox Que es donde siempre estamos ahí El Facebook es Facebook.com Diagonal Zona Backline Y bueno, también estamos en Instagram Y el canal de YouTube, ¿no? Diagonal Zona Backline Que ahí subimos programa cada jueves Y los viernes son musicales Perfecto Perfecto, chicos Bueno, pues muchísimas gracias Por habernos acompañado Por compartir su canal Zona Backline Para que no se lo pierdan Lo busquen en YouTube Ingresen Y además hagan sus propuestas Estén en contacto con ellos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video